Muy bien, ¿qué te parece si nos ponemos a correr en esta edición de Mundo D? Dale, ¿una torredita? No. Maratón o también en pista, velocidad de 100 metros. En este caso porque vamos a recibir a la Asociación Atlética Córdoba Centro con su presidente, señor Cristian de Torres, que nos está acompañando. Cristian, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, charlábamos recién un poquito antes de salir al aire con justamente esta anuncia que se hizo la semana pasada justamente aquí en Mundo D, o por lo menos Oscar Herrice, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, que adelantaba que en 60 días ya va a estar la pista lista para que comiencen a utilizar justamente las atletas de Córdoba. Me imagino que una noticia más que importante para ustedes, ¿no? Sí, es una satisfacción enorme, la estamos esperando hace muy mucho tiempo. Tenemos atletas de gran nivel que ya en la pista actual del Estadio Kempes no se puede practicar. Así que, bueno, esto nos va a devolver que Córdoba pueda estar nuevamente organizando torneos nacionales y a su vez, con el nivel de la pista, poder, quién no, organizar de acá un tiempo algún sudamericano. Yo venía esperándose mucho tiempo, nos contabas detrás de cámara también, pero llega y llega de una manera increíble, una gran infraestructura. Sí, eran muchos años, como comentamos, hace prácticamente 12 años que se está esperando la pista. Nos llega en un buen momento con la excelente noticia de la clasificación a los Juegos de Rosa Godoy. El regreso de Vicky Goodward, la mejor velocista de la República Argentina de los últimos 8 años. Y en busca, obviamente, de romper el récord argentino y ser la mejor argentina de todos los tiempos. Claro. Cristian, para aquellos que no conocen mucho cómo es el funcionamiento, ¿cómo trabaja la Asociación Atlética Córdoba Centro? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué nuclea? En sí, o sea, ¿cómo es el funcionamiento? Bien, nosotros tenemos el égido de Córdoba Capital. En una modificación estatutaria a nivel federación se han creado en total 5 asociaciones, que eso va a hacer mayor crecimiento del atletismo en el interior de Córdoba. Nosotros, en nuestra asociación, estamos trabajando con 14 clubes, ya sean colegios, instituciones educativas y municipios, y de ahí se va nucleando todo lo que es el atletismo promocional, hacemos torneos federados, y también estamos más o menos trabajando con el tema de las maratones. Claro. ¿Cómo, en cuanto a la actividad de campeonatos, ¿se hace un torneo provincial, un torneo local dentro de estos 14 clubes o escuelas que están participando dentro de la asociación? ¿Cómo se va a desarrollar eso? Sí, nosotros hacemos los torneos dentro de la infraestructura del Kempes o el espacio que se nos puede brindar, debido a que hay muchos eventos extradeportivos que nos impiden hacer actividades nosotros. Pero hacemos torneos locales, interclubes, a su vez los provinciales, que son clasificatorios a los nacionales. Desgraciadamente, hace ya 5 o 6 años que Córdoba no es sede de un campeonato nacional debido a las reformas del estadio Kempes, porque dejó de ser pista olímpica, y por la falta del tiempo para organizar un torneo, debido a que hay un partido de fútbol o un recital, a lo cual nosotros tenemos que postularnos 3, 4 o 5 meses con anticipación y no tenemos la libertad del trabajo. Bien. Bueno, recién justamente hablábamos también de lo que es este anuncio que hizo la Agencia Córdoba Deportes. Te paso también al plano de lo que es la competencia de calles que estos últimos años se ha hecho de furor, ¿no? ¿Cómo trabaja también la asociación en ese entonces, digamos, con lo que es todas las corridas, las medias maratones y las maratones que ahora se dan dentro de poco la Maratón de Córdoba, su segunda edición? Exactamente. Ahora el 8 de mayo se hace la segunda edición. Estamos trabajando con la Fundación Yandú, obviamente el municipio, que es la que más aporta también con la parte de apoyo. Nosotros estamos fiscalizando las maratones en cualquier empresa o evento que se nos está solicitando la colaboración. Estamos trabajando internamente en poder regular esas carreras, porque hoy por hoy se hacen muchas. Hemos tenido un fin de semana, tres carreras, el mismo día, la misma hora. Entonces se tiene que tratar de regular esa situación. Estamos tratando de armar una ordenanza para que se pueda desarrollar de mejor manera la actividad. Cristian, con este anuncio que hizo Oscar de Triste acá en nuestros estudios, ¿pensás que va a aumentar la cantidad de chicos que se lleguen a practicar el atletismo o que va a ser una repercusión? ¿Tienen algunas proyecciones, más o menos, de lo que va a implicar esta obra? Sí, sí, seguro. Nosotros, con todos estos años de espera que teníamos de la nueva pista, hemos venido trabajando a nivel Córdoba Capital, desarrollando cursos de entrenadores, porque tener una pista nueva va a decir que tenemos que tener más atletas. Entonces, hemos creado cursos, es el cuarto año consecutivo que hacemos cursos de entrenadores provinciales, cursos de jueces, porque también tenemos que tener las personas capacitadas para llevar adelante el control de las pruebas, y hemos trabajado con las escuelas de iniciación deportiva en el Estadio Kempes, que hemos tenido hace cuatro años atrás, había 30 o 40 niños nada más haciendo la práctica. Y hoy por hoy, en las escuelas están arriba de 150 niños, eso quiere decir que se está incrementando. Más allá de que es muy lejos el Kempes, pero también se está trabajando en la universidad, Liceo General Paz, que son algunas pistas alternativas. La asociación de atletismo, ¿no?, de Córdoba Centro, ¿nuclea solamente lo que es el atletismo, o sino también las otras disciplinas, como puede ser el lanzamiento de vara, jabalina? Sí, el atletismo es, la palabra nuclea, 18 pruebas deportivas varones o mujeres. De ahí tenemos la de pista y las de campo, ya sea la de campo, lanzamientos y saltos. A su vez, la media maratón y la maratón, que se hacen en calle, que tienen que ser controladas por la entidad. Bien, y en cuanto a todo lo que es, bueno, esta nueva infraestructura que venimos hablando, hablando también la parte de cómo hacer, poder conseguir también los elementos, los artículos para la práctica, ¿no?, de la disciplina. Colchonetas, jabalinas, ¿se habla también un poco de eso desde la asociación? Bueno, nosotros estamos esperando con ansia una reunión con el actual presidente de la agencia para ver qué cantidad de implementos nos vienen. Sabemos que en el paquete de pista vienen las implementos para poder desarrollar un campeonato nacional o un sudamericano. Porque si tenemos que, en la pista nueva, llevar los implementos actuales, es como que tenemos el trabajo a la mitad. Totalmente. Cristian, agradecerte por esta presencia. Ojalá que, bueno, se vengan muchas competencias y obviamente las puertas abiertas de Mundo D para seguir conversando sobre el atletismo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y a la Confederación que hace la invitación especial y, bueno, poder difundir el atletismo, que es el deporte madre de todos y por la excelencia que es. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Cristian, de Torres, ¿qué pasó por aquí, por Mundo D, Asociación Atlética Córdoba Centro? Momento de la pausa, ya volvemos.